Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Maribel, yo hago videos de recetas de comida, DIY, decoración y limpieza. Hoy les traigo un video de cómo hacerse la paleta, he tenido muchas preguntas, así que en este video se las voy a estar contestando, acompáñenme. Vamos a ponernos el mandil y amarrarnos el cabello para comenzar. Los ingredientes que yo voy a estar necesitando para estas gelapaletas, las voy a estar haciendo de mosaicos. Lo que yo voy a estar necesitando es un sobre de gelatina sabor fresa, un sobre de gelatina sabor durazno, un sobre de gelatina sabor uva, tres tazas de agua caliente para preparar cada sobre, para más adelante voy a estar necesitando un sobre de gelatina sabor arroz con leche. Recuerda que tú puedes utilizar los sabores que tú prefieras. Moldes para paletas, palillos para las paletas, sprays para engrasar el molde. Comenzamos. Lo primero que yo voy a estar haciendo es agregando mi sobre de gelatina en las tres tazas de agua. Aquí estoy agregando el de sabor uva y vamos a mover para que se integre bien. Ahora voy a estar mezclando la de sabor durazno y hacemos lo mismo, agregamos y movemos. Por último voy a estar agregando la de sabor fresa y movemos. Aquí ya tengo mis tres gelatinas listas. Una de las preguntas que me estuvieron haciendo es por qué agregamos grenetina extra. En esta ocasión yo no le estoy agregando grenetina, cuando le hemos agregado grenetina es para que nuestra gelatina salga más firme, no esté tan aguada. Pero para que no tengas tú que agregarle grenetina, solamente haz tu sobre de gelatina en tres tazas de agua y así te va a salir una gelatina bien firme. Así es que esta es una de las preguntas que me estuvieron haciendo, espero mi respuesta te sirva y pues seguimos con el proceso. Lo siguiente que voy a estar haciendo, aquí tengo tres recipientes de vidrio, los voy a estar engrasando con spray de cocina. Otra pregunta que me estuvieron haciendo también es, ¿dónde conseguirlo? Yo lo consigo en cualquier supermercado, pero si tú no puedes conseguirlo donde tú vives, puedes usar aceite del que usamos para cocinar, solamente se lo pones a una toallita de papel y le vas poniendo a tu recipiente. Esto nos ayudará a que la gelatina desmolde más fácil, espero y mi respuesta te ayude. Aquí ya tengo mis tres recipientes listos, engrasados, ahora voy a estar agregando cada gelatina. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ya que tengo mis vasos listos, ahora les voy a ir poniendo mosaicos de gelatina, de igual manera le vamos a ir poniendo de los tres colores de esta manera aquí ya tengo todo listo para agregarle la gelatina de leche aquí ya tengo mi gelatina de leche fría ahora lo siguiente que voy a estar haciendo se la voy a estar agregando a mis moldes así voy a continuar haciéndolo con todo una vez que ya los tenemos listos los voy a llevar solamente por unos 10 minutos al refrigerador a que se cuajen lo siguiente que voy a estar haciendo ya que se me cuajaron les voy a estar poniendo el palito se los voy a estar poniendo en el centro más o menos que llegue a la mitad de esta manera por eso la gelatina no debe de estar bien cuajada debe de estar semi cuajada solamente así de esta manera se los voy a ir poniendo a todas ya que les puse a todas en los palitos ahora si las voy a llevar a refrigerar por cuatro horas o toda la noche eso es como tú prefieras pero con cuatro horas es suficiente yo aquí ya tuve mis gelatinas toda la noche en el refrigerador ahora las vamos a desmoldar con las manos bien limpias vamos a comenzar a despegar alrededor es para que le entre aire y vamos a comenzar si ves es muy fácil desmoldarse mira esta es la manera vamos a ir haciendo otra despegamos alrededor para que entre aire y jalamos un poquito miren así las voy a ir desmoldando todas aquí ya terminé de desmoldar las todas ahora lo siguiente que voy a estar haciendo es despegarla de los vasitos estos moldes me estuvieron preguntando donde los estuve yo comprando los estuve yo comprando en la tienda de 99 centavos pero también en la walmart los he mirado ok vamos a hacer lo mismo con los de los vasitos para que veas que fácil también es hacerlas aquí si tú no encuentras los moldes esta es una buena opción mira esta es la manera en que quedan voy a despegar otra de igual manera damos vuelta alrededor para que entre aire y se despeguen jalamos un poquito mira así de esta manera solamente que aquí en los vasitos quedan un poquito más grandes ya si tú puedes conseguir los más pequeños está bien aquí ya tengo mis gelatinas listas a otra cosa que me estuvieron preguntando es donde yo consigo los estiques comestibles yo aquí tengo uno de las caritas de mini mouse estos estiques yo los compro aquí en el área donde yo vivo con una señora que ella hace para para vender también los puedes encontrar tú en tiendas de reposteriado en el área donde tú vivas o también en amazon o en ebay este ahorita le voy a estar pegando a nada más a unas dos gelatinas estos estiques yo los tenía de hace unos días así es que para que mire que no necesitas también ponerles estiques así de mosaico quedan muy bonitas aquí ya recorte dos caritas de mini mouse lo que yo voy a estar haciendo es aquí en mi área de mi gelatina donde se mira más blanco por decir en esta se lo voy a estar pegando de esta manera y lo voy a estar presionando así con mis dedos muy pronto voy a estar yo comprando la impresora para imprimir estas imágenes ahí se lo voy a dejar por unos cinco minutos voy a buscar otra gelatina que se mire también blanca aquí esta de este lado cuando tú los quieras hacer con con imágenes es mejor que las hagas todas de color blanco para que tu imagen salga mejor y se pueda apreciar bien ahí se las voy a estar dejando por cinco minutos y ahorita se las retiramos aquí ya pasaron cinco minutos ya la imagen se empieza a mirar así como arrugadita se la voy a estar retirando mira esta es la manera que queda muy bonita se lo voy a estar retirando a la otra mira así es como queda aquí te muestro cómo quedaron estas hermosas y riquísimas gelapaletas de mosaico así es que no hay pretexto para que no las hagas si tienes más preguntas déjame en los comentarios con gusto te contestaré si te gustó este vídeo compártelo con tus familiares y amigos y suscríbete a mi canal no te olvides de regalarme un like activar la campanita para que youtube te avise cuando yo suba más vídeos gracias nos vemos en el próximo